Tiene que ver con la evolución. Yo soy evolucionista por naturaleza. Déjalo de más panero. Precisamente por la introducción en estos momentos de la tecnología en lo que es la industria. Entonces, pensar en conjunto, pensar en núcleos, en clanes, en agruparse para hacer cosas juntos es muy importante. La única clave es reinventarse, no solamente conmigo, o sea, con Elvis Grespe. Me siento afortunada y bendecida porque esto no lo aprendí en la escuela. Muy bien, ahí está todo por supuesto.